La nueva cifra de personas fallecidas hasta las primeras horas de este lunes a causa del coronavirus llegó a 908. Así lo confirmó la Comisión Nacional de Salud de China, quien también elevó el número de contagios diagnosticados a 40.171 en todo el país. Según la fuente, hasta la pasada medianoche se habían registrado 6.484 casos graves, al tiempo que destacó que 3.281 personas habían sido dadas de alta tras superar la enfermedad. Los datos de hoy suponen un aumento de 97 muertos respecto al parte de ayer, además de sumar a la lista a otros 3.062 infectados. No obstante, también añadió que 632 personas han sido dadas de alta. Hasta la fecha, todos los decesos, excepto el de Filipinas y Hong Kong, se han producido en la China continental y aunque una veintena de países cuenta con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99% de los infectados.